Un jeque pone en jaque al gobierno pakistaní. Tahirul Qadri consiguió congregar anoche a decenas de miles de seguidores en Islamabad para lanzar un ultimátum al ejecutivo dirigido desde 2008 por el presidente Asif Ali Zardari. El clérigo que regresó en diciembre a Pakistán tras años de exilio en Canadá da 24 horas al gabinete para dimitir y disolver el parlamento bajo la amenaza sin concretar de que en caso contrario la Asamblea del Pueblo tomará las medidas pertinentes dijo ayer ante la multitud en el centro de la capital pakistaní. Ul Qadri denuncia la corrupción rampante en el gobierno y denuncia que el poder ha sido secuestrado por una élite, dice, de propietarios e industriales incompetentes y corruptos. Esta movilización es una de las más importantes de la oposición desde la elección de Zardari. Gracias. 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 Gracias.